Arriba, dedito arriba, dedito arriba, a ver, dedito arriba, dedito arriba, dedito arriba. ¿Por qué me da tanta hambre cuando hay el dedito arriba? Mira, ¿qué tiene esta pasta? Tiene atún, cebollita picada, pimienta y limón. Y tengo aquí mi café. No sé por qué compro tanto pan y solo comemos las puntitas. Pues nada, el dedito arriba me ha dado hambre y toca comer el atún. El atún es bien rico, con su medio limón, un limón, su cebollita picada y en mi caso pues su café. Ok, vamos a romper la yuna del día de hoy que están dando las noticias del Trump o el Trump. Estamos viendo a piqueras. Bueno, ya eso sí, tres cosas y más cosas. La tabla de picar, el cuchillo y más esto. Bueno, y así voy haciendo trabajar a mi grifo de la cocina. Dedito arriba, ya saben, dedito arriba. Abrigarse, ¿eh? Abrigarse que hace mucho frío. Yo ya estoy curtiendo, me voy a momificar aquí.